La idea era un poco hacer un breve comentario sobre el contexto económico que en el caso del municipio está atravesando y no sólo el municipio sino la sociedad en general y que para ello habíamos tomado una decisión en un marco de austeridad, generar un decreto de racionalización que implica un poco tomar el gasto y racionalizarlo de aquí al 31 de diciembre del 2019. Sabíamos que no podíamos escapar a la situación que se está atravesando a nivel nacional y era necesario para esto tomar una serie de medidas acompañando esa situación que hoy fueron anunciadas. Lo que establecimos fue distintos artículos, distintas cláusulas en donde, por un lado, no se va a contratar mientras esté vigente este decreto más personal, ni tampoco se va a jerarquizar al actual. Por otro lado, se puede refuncionalizar en distintas tareas el personal existente. También en gastos de ceremonial y protocolo, todo lo que tenga que ver con eventos, una reducción de un 30%. Hicimos lo mismo también con la movilidad de funcionarios. Además, de cara al acuerdo paritario que incluye cláusula gatillo y lo que resta hasta fin de año del incremento paritario, todo el gabinete no iba a gozar de ese incremento. Además, claramente, hemos tomado mediante una circular interna algunas medidas, también en cuanto a la utilización y consumo de combustibles, todas medidas que tienden a transitar este segundo semestre, acompañándolo con algunas medidas como para poder cumplir sin deteriorar la obra pública, sin deteriorar los servicios, en un contexto donde claramente tenemos mayor demanda social y menor recaudación. Nosotros en marzo tuvimos una caída importante de la recaudación de casi 5 millones de pesos que no se volvió a restablecer. También estamos notando, producto de la actividad económica, un claro deterioro de los ingresos por nuestro principal tributo, que es el derecho de registro e inspección. La tasa general de inmuebles, mañana vamos a tratar en el Consejo la implementación de un plan de facilidades, porque nos están pidiendo los vecinos que quieren cumplir con las obligaciones fiscales con el municipio y sabemos que no pueden hacerlo por la pérdida de poder adquisitivo que tienen y por dar prioridad claramente a aquellos servicios que tienen corte, como son la luz y el gas, que hoy justamente registran un fuerte incremento del cuadro tarifario. Así que de aquí a fin de año tenemos el transcurso de tiempos que van a ser difíciles, complicados, de caída de la recaudación, de estar más cerca del vecino cubriendo necesidades y claramente nos obliga a tomar medidas de austeridad como para ir llevando este proceso sin contratiempos. ¿Atención en centros de salud, jardines municipales? Sí, eso está descontado. Nunca estuvo cuestionado en cuanto a la prestación. Nosotros sabemos que tenemos en nuestros centros de salud una recarga mayor, producto de que el hospital solo atiende los casos de complejidad media, la salud primaria viene a nuestros centros de salud. Al contrario, los estamos fortaleciendo también con restaurar, por ahí teníamos algunas dificultades de carácter edilicio, estamos invirtiendo en obras de albañilería, de pintura para mejorarlo, porque claramente tenemos mayor demanda. Así que tanto sea la prestación en los jardines municipales, en los centros de salud, eso va a seguir igual.